Ser Producciones Si amarte fue un pecado, pagaré las consecuencias Y vertigo de los sentimientos que siempre me diste Es que por ti yo no di todo, pero no te diste cuenta Que la vida solo es sueño, por eso te sientes triste Me ahogo en los suspiros que provienen de tus labios Nada fue como esperaba, todo cambia con los años Me siento tan pequeño en este mundo de gigantes Necesito que me entiendas aunque solo sea distante Siento que me haces tanta parta Siento que sin ti yo no soy nada Siento y el dolor es tan eterno Y siento al corazón, pero nunca el sentimiento Siento que me haces tanta parta Siento que sin ti yo no soy nada Siento y el dolor es tan eterno Y siento tantas cosas que no sé ni lo que siento Ponte mi pellejo e intenta seguir mis pasos El camino es tan efímero, pero no pasa nada Confío en que me quisiste es aunque me cueste pensarlo Eras tú por quien luchaba y daba ritmo a mis palabras Mi interior está incompleto y me amarga la existencia Mi conciencia me conduce a una locura pasajera Mis lágrimas congelan un recuerdo ya pasado ¿Para qué decirte adiós si tú ya me has olvidado? Estoy harto de ser yo, quien es presero que siente Pensaré en positivo, dejaré de estar rayado Mi destino está marcado Y eso es lo que más me duele, pues la música me da Lo que tú nunca me has dado Cupida es un cabrón, siempre me la está jugando Ando buscando una respuesta para aliviar mi llanto Necesito un equilibrio por si los latidos fallan Si me pesa el corazón es porque nunca dio la talla Siento que me haces tanta farda Siento que sin ti yo no soy nada Siento y el dolor es tan eterno Y siento al corazón, pero nunca al sentimiento Siento que me haces tanta farda Siento que sin ti yo no soy nada Siento y el dolor es tan eterno Y siento tantas cosas que no sé ni lo que siento Es difícil de explicar todo lo que uno siente Sentido de la vida hasta los pequeños detalles Actúo sin pensar en cuáles son las consecuencias No puedo avanzar, se van cerrando las puertas Siento tantas cosas solamente cuando escribo Y amar nunca fue fácil y muero si no lo digo Solo me queda esperar y perderme en un suspiro Gracias por ver el video Gracias.